¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé, esa muchacha. Ayer en el jardín, bajo la luz del Sols, sentí que me recordó alguien. ¿A quién? A ese malnacido de Alejandro Valderrama. Alejandro Valderrama. Es algo así como un aire. A lo mejor son ideas mías. No me di cuenta cuando la tuve frente a mí la primera vez. Ni las siguientes. Fue una idea que me asaltó esta mañana al despertarme. Una sensación extraña. Algo en esa muchacha. Un gesto, una mirada. Algo me hizo recordar a ese hombre que odié. Y sigo odiando con todas mis fuerzas. Yo vi muy pocas veces a Alejandro Valderrama. Y no puedo apoyarla en eso que está diciendo porque, bueno, porque no estaría segura. Pero, ay, para serle sincera, yo no creo que Lucía y ese hombre tengan algo que ver. Sí, claro. Es imposible que Alejandro Valderrama y esas muchachas tengan algo que ver. Mejor cambiamos el tema. Fue una tontería de mi parte hacer semejante comentario. No quiero que nadie me moleste. Buenos días. Hola. Yo soy Lucía, la nueva sirvienta. Oiga, Valvina me dijo que no quería desayunar, así que, pues yo le preparé un juguito con mis propias manos, ¿eh? Ah, Nele, tiene que tomárselo. No puede estar con la panza vacía. Al rato se va a marear y se va a sentir así toda mal. No quiero nada, no quiero nada. ¿Qué le pasa, eh? ¿Por qué tiene todos los ojitos llenos de lágrimas? Una muchachita tan guapa no puede estar llorando así. Se va a poner fea, ¿eh? No llores. Ay, por favor, déjame sola, ¿sí? Además, yo no te conozco y no te puedo contar mis cosas. No, no, no me conoce, pero nos podemos conocer, podemos ser amigas, ¿eh? Mira, yo sé que soy medio atolondrada y tengo la cabeza medio loca, como dice mi mamá, pero mira, si de secreto se trata, pico de cera, ¿eh? Yo me sé callar todo, ¿eh? Ándele, cuénteme, ¿qué la tiene tan achicopalada, eh? Yo, bueno, mi abuela, ella, ella, ella me quiere obligar a casarme con un muchacho que yo no quiero. Yo, bueno, mi abuela, ella, 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 ella ¿Cómo estás? ¡Palvina, mujer! ¡Pero cuánto tiempo! ¡Mala amiga! Oye, ¿nunca me llaman ni me visitas? Lo sé, lo sé. Es que tengo tanto trabajo. Oye, ¿cómo va todo? ¿Cómo se porta mi hijo en esa casa? ¿Cumple con su trabajo? ¿Es responsable? Sí, sí. Juan se porta bien, sí. Pero mira, te estaba llamando para decirte que hoy es mi noche libre y que voy a ir a visitarte. ¡Qué bueno! Estoy cocinando una cosa riquísima, sí. Ven, ven, para que cenes con el gallego y conmigo. Buenísimo. Mira que tenemos que darle mucho a la lengua. Está bien. Sí, nos vemos a las ocho. Bueno, adiós, mi amor. Ya no llores, señorita. Mira, ¿por qué no habla con su abuela y le dice que no se quiere casar con el muchacho y ya? Mi abuela está cerrada. Ella no entiende mis razones. Dice que me tiene que casar para que yo no meta la pata como mi tía. ¿Su tía metió la pata? Sí. Bueno, yo no sé mucho de esa historia porque a la abuela no le gusta hablar de eso. Pero yo tuve una tía que ella se escapó con el hombre que ella amaba. Estaba embarazada de él y mi tía se murió ahogada junto a su bebé. Qué historia tan triste, ¿eh? ¿Y su novio? ¿Dónde está el novio de su tía? Yo no sé qué fue de él. Ya te dije que qué bueno que a la abuela no le gusta hablar mucho de eso. Lucía, ¿y cuántos años tienes tú? Veinte. ¿Y tú? Yo tengo diecisiete. Imagínate, yo no te quería contar nada y terminé hasta contándote parte de la historia familiar. Bueno, es que ¿sabes qué? Me caíste muy bien. Y estoy bien contenta de que hayas entrado a trabajar acá porque así puedo hablar con alguien más o menos de mi edad. Pues de eso se trata, de que seamos carnales y que seamos amigas, pero del alma, ¿eh? Sí. Yo voy a ser tu confidente. Gracias. Ya no quiero que yo... A ver, dime una cosa. ¿Tu novio ese es feo? ¿Feo? Sí, feo, porque si no te quieres casar con él es porque seguramente es feo, 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 requetefeo como los marcianos que salen en la película. Sí, a veces reír. No, Leonel, la verdad, no es feo. Pero me cae mal. Es un pesado. Un antipático de lo peor. Y por nada del mundo me quiero casar con él. La bruja le preguntó al espejo. Especó, especó. ¿Quién es la más bella del reino? ¿Quién es el peor? ¿Qué conozco? ¿Blancañones? ¿Blancañones? ¿Y eso? Hola, cuñadito. ¿Y esa sorpresa tú por aquí? Esta mañana fui a buscar a Natasha en la agencia, pero no estaba. Parece que le dio un fuerte dolor de cabeza y se vino para la casa. Lo estuve pensando y al fin me decidí a venir. Y qué bueno que lo hiciste, papito, porque yo te extraño muchísimo. Yo también te extraño muchísimo, mi amor. Tienes que convencer a tu mamita de que me perdone. La tienes que convencer de que me deje volver a la casa para que todos estemos otra vez juntos. No quiero que manipules a la niña, Ernesto. No la estoy manipulando. ¿Por qué no avisaste que ibas a venir? Si hubiese avisado, te habrías negado a recibirme y yo necesitaba verte. Verte a ti y a mi hija, Lizeth. Yo los quiero juntos otra vez. Mamita, vuelve con mi papito. Él te quiere mucho. Pídele que regrese a esta casa. Pídeselo. Chayito se está bañando. Pero ya la cena está lista, ma. Ah, qué rico. Oye, mami. Mi reina. Hoy es el cumpleaños de Rubí y va a hacer una fiestecita en su casa. ¿Me das permiso de ir a bailar un rato, ma? Pero es que tú no entiendes. No lo entiendes. No quiero que andes con Rubí, mi amor. Esa muchacha tiene muy mala fama. ¿Cuánto te lo voy a decir? Mamá, porque yo voy a esa fiesta no me va a pasar nada malo. Además, va a haber muchos invitados. Mami, yo solamente quiero ir a bailar. No, me imagino las clases de invitados que van a ir a esa fiesta, Lucía. No vas a ir. No vas. Ay, mamá. A ti lo único que te pasa es agarrar una cuerda y amarrarme en la pata de la cama. Mami, no me conteste que estás perdida de respondona, Lucía. La próxima vez te voy a meter una cachetada por falta de respeto. Posible que me hables así. Yo no me quiero perder esa fiesta. Va a estar a todo dar. Suerte. ¿Qué te parece si espero que mi mamá se duerma y me escapó con Rafa? ¿Y nos vamos de reventón? Sí, eso vamos a hacer. Ustedes son mis papitos y yo los quiero ver siempre juntos, siempre. Yo no quiero que te separen más, por favor. Yo no quisiera separarme nunca más de tu mamá, Lisette. ¿Cuántas veces más tengo que rogarte de que me perdones? Tu gran problema es que tus palabras se las lleva el viento, Ernesto. Prometes no uno, sino mil cambios. Prometes dejar tus celos, tus obsesiones y tus inseguridades. Pero de pronto explotas. Te conviertes en un ser irracional y agresivo. Me duele ver que solamente te importa tu agencia de publicidad y que nuestro matrimonio es algo secundario para ti. Ese es el problema. Tu gran machismo. No puedes entender que las mujeres de hoy podemos trabajar, entonces sacar adelante una empresa y también atender a la casa, a los niños. Una mujer casada no está esclavizada, Ernesto. Tiene derecho a realizarse como persona y como ser humano. Y como profesional también, por supuesto. Pero eso no lo entiendes. No pelees más, ya no pelees, por favorcito. ¿Se puede saber qué es lo que está pasando en esta casa? Que mi hermanita no quiere darle una segunda oportunidad a su esposo. Oye, Lucía, ¿ya vamos a comer? No, ven, ven. Es que tengo mucha hambre. Ven acá. ¿Qué? Ven. Oye, cuando mi mamá se acueste a dormir, nos vamos a escapar. Pero ¿para dónde nos vamos a escapar? A la fiesta de cumpleaños de Rubí va a estar buenísima. Cristal, llévate a la niña a su cuarto. Sí, claro, abuela. Mi amor, ven, te leo un cuento para que dejes de llorar, ¿sí? Yo también me voy a mi cuarto. ¿Qué, qué? Natasha, regresa. Natasha. Todo esto es por tu culpa, Ernesto. No tienes suficiente carácter con mi nieta. Desde el mismo momento en que ella decidió comprar la agencia de publicidad, debiste negarte. Pero fuiste demasiado débil. Y estas son las consecuencias. Vete de aquí. Salte de mi cuarto. Natasha, yo te amo. Por favor, escúchame. Yo estoy mal. Tú también lo estás. Y la niña, los tres estamos sufriendo. Sí, lo sé. Pero vete. Mira, ¿sabes que no es el momento para hablar? Vete de aquí. Déjame sola. ¡Ya, lárgate! Por favor. Vete de aquí, ¿no? Vete de aquí. Vete de aquí. T vete. ¡Gracias! ¡Balbina! ¿De qué me conoce usted a mí? ¿No me recuerda? ¿O es que acaso ya se olvidó de mí en estos 20 años que han pasado? Yo no estoy segura de haberlo visto antes. Soy yo, Balbina. Alejandro Valderrama. Soy Alejandro Valderrama, Balbina. El mismo Alejandro Valderrama, al que Enriqueta Covarrubias quiso destruir. No puedo creer que sea usted. Han pasado. Veinte años, Balbina. Exactamente. Veinte años. ¿Pero qué hace usted libre? Lo condenaron a 25 años de prisión. Todavía faltarían cinco años por cumplir. ¿Cómo es posible que esté en la calle? Fue indultado. Fue indultado y ahora soy un hombre libre otra vez. Libre. Y dispuesto a tomar venganza. Mira, en cuanto mi mamá se duerma, nos volamos para el reventón de Rubí, ¿eh? Ah, sí. Y si mi madrina se da cuenta y se pone brava, Lucía, ¿qué vamos a hacer? No se va a enterar, ya. Mira, nos salimos y nos regresamos sin hacer ruido. Ay, ya, no seas cobarde, ¿eh? Mira, Rubí me invitó con mucho cariño y la neta yo no lo quiero quedar mal. Sansón, déjala. No, Sai, Lucía, no, no, no. Mi viejita se acaba de morir y yo no tengo ánimo de ir a ninguna fiesta. No, no, yo no voy a ir. Ay, tienes razón, es verdad. Bueno, ni modo, tendré que ir yo sola. Pero de que voy, voy. ¿Pero sola? Cheguito, mi amor. Mami, mami, siéntate. Les voy a servir de cenar. Mi vida. Siéntese todos. Pero, un momento, si yo soy siempre la que sirve la cena. Hoy no. Esta noche te quiero consentir. Así que, siéntate. Porque eres la reina de esta casa. Tú lo que estás tratando es de conquistarme, de contentarme, para que yo te deje ir a la fulana fiesta de Rubí. Ay, mamá. ¿Cómo vas a pensar eso, eh? De plano que si eres bien desconfiada, ¿eh? Uno que dé linda y todo. Yo te conozco más que la palma de mi mano, mi amor. Más que la palma de mi mano. Así que, muchísimo cuidado, mira. Muchísimo cuidado con que usted se va a escapar para ir a esa fiesta. Muchísimo cuidado si te vas a ir sin mi permiso. Indultado. Está libre gracias a un indulto. Así es. Doña Enriqueta no sabe nada. Se lo puedes decir, Balbina. Se lo puedes decir. Créeme que nada me haría más feliz que esa infernal mujer se enterara de mi libertad. Yo... Yo tengo que irme. Una amiga me espera para cenar. Libre. Alejandro Valderrama libre. Ay, Dios mío. ¿Qué va a pasar cuando Doña Enriqueta lo sepa? Se acaba de ir, Ernesto. Es un pelele. No tiene pantalones. ¿Y la niña? ¿La pobre Lizeth ya dejó de llorar? Sí, pero está muy triste. Lo mejor será no mandarla mañana al colegio. Sí, tienes razón. Le diré a la nueva sirvienta que mañana se dedique únicamente a cuidar a Lizeth. Yo todavía no conozco a la nueva sirvienta. ¿Es joven como Graciela o es una mujer mayor como Balbina? Es bastante joven. Cuando tocaron la puerta nunca me imaginé que eras tú, Carlita, de mis tamales. Miren, miren, no empiece, ¿eh? Si vine a su casa, no fue a verlo usted. Ah, pues deberías verme a mí con más frecuencia. ¿Y sabes por qué? Porque me derrito por ti, mi chula, chulita, chula. ¡Ya, ya, ya! ¿Qué no puede sonar a otro disco? ¿Qué no se ha visto en un espejo? ¿Cuándo se va a convencer que es feo, requetefeo? No, yo no soy ningún feo, ningún requetefeo. Pero tengo mi buen ver y tú lo sabes. Además, también sabes que me derrito por ti. ¡Suélteme! No está demandado, ¿eh? Mira, usted tiene a su esposa, ¿eh? Pues yo no soy celoso. Mire, si quiere ponerle los cuernos, pues búsquese a otra. No soy celoso. ¡Ya, suelta! ¿Qué pasa? Te escuché desde mi cuarto, Lucía. Qué oportuno, eh. Hay que ver que ese tío tuyo es bien fresco. Por más que le digo que no me gusta, siempre está ahí de atacón. Y si no te gustan los ataques de mi tío, entonces, ¿para qué vienes? Ay, es que vine a insistirte que vengas conmigo al pachangón de Rubí. Ya te dije que no voy, Lucía. Ay, ya, no seas aburrido, no seas gacho. Mira, mi mamá no me deja ir a la fiesta, pero si tú me sacas el permiso, pues entonces va a decir que sí de volón, ping-pong. No, ya te dije que no voy a esa fiesta. Balbina, ¿quieres una copita de vino antes de la cena? No, 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 sí, yo estoy bien, Laura, gracias. Yo sí quiero una cervecita. Viejo, ¿quieres algo? No, 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 hijo, no, muchas gracias, muchas gracias. Pero siéntate, mujer. Sí. Oye, ¿qué tiempo hacía que tú no nos visitabas? Sí, verdad, verdad que sí. Balbina, o son ideas mías o tú estás nerviosa por algo. ¿Yo nerviosa? Sí. No, 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 sí, a mí no me pasa nada. A mí no me pasa nada, ¿no? Mi viejo tiene razón, Balbina. Parece que hubieras visto un fantasma. Abuela, hay algo que te quiero decir, pero no te vayas a poner brava. ¿Qué me vas a decir, Cristal? De mis nietas eres la que más se parece a mí, la más centrada. Espero que no hayas salido con una locura como tus hermanas. No, claro que no, pero se trata de mi carro. Me lo chocaron y quedó inservible, pero te juro que no fue mi culpa. Me chocó una maldita autobusera que se pasó el alto. Mira mi carro, Leonel. Mira nada más cómo quedó. Y ahora yo que le voy a decir a la abuela por tu culpa, por venir y al lado. No, 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 no es mi culpa, no es mi culpa, ¿ok? Y tranquila, no importa el auto. Lo importante es que nosotros dos estamos bien. El estúpido del conductor de este autobús no frenó a tiempo. No, tú, tú te pasaste el alto, que tú te lo pasaste. ¡Cállate, Leonel! Tú tienes que estar de parte mía. Señorita, ¿está bien? ¿No les pasó nada? ¿Otra vez tú? La maldita conductora de este autobús que destrozó mi carro, ¿arás tú? No te preocupes. Si no fue culpa tuya, no tienes por qué tener miedo de contármelo. Yo te voy a regalar otro coche. Ay, abuela, gracias, gracias. Por eso te quiero mucho. Y yo a ti. Ay, abuela, gracias. Ay, abuela, gracias. Ay, abuela, gracias. Lucía, Lucía. Me asustaste. ¿Ya te vas? Sí. Mira, Lucía, no vuelvas tan tarde, ¿ok? No, no, no te preocupes. Yo nada más bailo un rato y me regreso. Ok, diviértete, pues. Sí. Chao. Cuídate, cuídate. Chao. Ay, suerte. A Lucía le falta un tornillo en la cabeza. Era él. Alejandro Valderrama, que ha salido libre. Yo no sé qué hacer. Yo no sé si decírselo o no a la señora Enriqueta. Para ella va a ser un disgusto tan grande saber que este hombre está en la calle. ¿Y ella estuvo enferma de la presión? No. No, no, mejor yo no le cuento nada. No. Yo no le voy a decir a la señora Enriqueta que Alejandro Valderrama fue indultado. ¡No! Yo no le voy a decir a la señora Enriqueta que Alejandro Valderrama fue indultado. ¡No! 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 Blaquito, ¿por qué tú y yo leamos una bailadita? ¿Qué tal? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿Por qué? A mí no me gustan las viejas. Tú estás vieja para mi. Mira, flaco atrevido. Tú no sabes que a las mujeres bellas nunca se les dice viejas. No, a las mujeres bellas no. Pero a ti sí, sí, tú eres una... Tú eres una bruja. Una bruja. Mira. Ven. Excuse, ¿me permite? Adelante. Gracias, Rubín. Rosita, no sé, ¿tú quieres un refresco? ¿Un refresco? No seas aburrido, cara de pizza. Sirveme un trago bien fuerte. Pero, Rosita, si tú tomas algo fuerte, entonces te puedes poner borracha. Eso quiero, ponerme bien trole y pasarla de pelos. ¡Oh, mamá mía! ¿Qué cederé tú? Pero, correcto, correcto, de acuerdo, pero mira, escúchame, escúchame. Yo retorno con lo que tú quieres fuerte, pero no te vayas a mover de este lugar, ¿de acuerdo? Y mucho menos vayas tú a tan sárico nadie. Rosita, yo retorno, retorno con pelos. ¡Mamá mía! ¿A qué hora va a venir Rusia? ¿Quién sabe? ¿Cómo quién sabe? Bueno, su mamá no la dejaba venir. Mira, bueno, a lo mejor no se pudo escapar. ¡Ay, qué rico! ¡Hola! Mira, Raúl, ¿por qué no vino? Tenía ganas de bailar con él toda la noche. Mi sobrino es un hombre muy serio y le gusta dormir temprano. No le gusta estar tarde por ahí en fiesta. Así que está durmiendo como los angelitos. ¡Ay, pero tan joven! ¿No le gusta bailar? ¡Qué aburrido! Mira, esta bandolera de la Ruiz, lo que se quiere... Bueno, no sé, porque quiere... Quiere devorarse a mi sobrino. ¿Sí? Sí, se ve. Ojalá tu adorado sobrinito se enamorara de ella y se fuera ya de la casa. No sé qué hacer, Iraida. A veces le tengo miedo a Ernesto. Sobre todo cuando se pone tan violento. Divórciate, Natacha. Tú no puedes seguir casada con un hombre a quien le temes. Ernesto es muy violento. No vaya a ser que en uno de sus ataques de celos te golpee. Tienes razón, pero la realidad es que lo amo. Daría mi vida por salvar mi matrimonio, pero es imposible llegar a un entendimiento con él. Hazme caso, Natacha. Tú no puedes continuar casada con él. Divórciate lo más pronto posible antes de que todo termine en una tragedia. Están tocando la puerta. Yo voy, yo voy. Yo voy. Hola. Hola, preciosa. Ven, ven. ¿Por qué te tardaste tanto? Te estaba esperando. Oye, está buenísima la fiesta, ¿eh? Sí, bueno, bueno. Pero tú puedes bailar conmigo nada más aquí, ¿eh? Mira, naranjas de la china. Yo bailo con quien se me dé la gana. Contigo no me da la gana, fíjate. Lucía, no te olvides quién te consiguió ese trabajo. Así que me debes, me debes. Mira, mira, carnal, ¿eh? Mejor no me hubieras conseguido nada si me lo vas a estar cantando cada ratito, ¿eh? Ay, Lucía. Al fin llegaste, mi amor. Juan Cuchillo estaba loquito esperándote. Mira, esta engreída no quiere bailar conmigo. Se cree la mejorcita de la fiesta. Mira, mira, yo no me creo nada. Simplemente no me da la gana bailar contigo. ¿Cómo la ves? Luigi, italiano, a ver acá. ¿Y esos tragos? ¿Tranquizón? Esto era para Rosita y para mí, pero... Mira, mira. Ahora está bailando con otro. Es una descarada. Deja esto, Ana. Ahora bailas conmigo. Báile, baila. No, Lucía. Báilame. Báilame. ¿Habrá sido esa fiesta, Lucía? ¿Habrá sido esa fiesta, Lucía? A lo mejor sí debí haberte acompañado para... Para no permitir que ningún hombre te faltara el respeto. ¿Quieres un ron? No, yo no tomo alcohol. Mira, Lucía, ya estoy harto de tu rechazo. Mira, suéltame. No se han mandado suéltame, ¿eh? ¿Quieras o no me vas a besar? Ándale, pérdame. Si eres tan valiente, pérdame. ¡Órale! Ah, no hay nadie que te amance, ¿verdad? Eres indomable. Pero cuando yo quiero una mujer, la consigo al precio que sea, Lucía. Tú estás en deuda conmigo. Yo te conseguí ese trabajo y me la vas a pagar. Me la vas a pagar. ¿Entiendes? ¡Basta! ¡Basta de peleas aquí! Esta fiesta se hizo para que todo el mundo se divierta. Y tú, ven acá. Deja de creerte la mujer más importante del mundo, ¿viste? Y ya, acepta bailar con Juan. Ay, porque te de un besito no va a pasar nada malo, mi amor. ¿Qué? ¿Para eso me invitas a tu fiesta? ¿Para que este resbalo se aprovechara de mí? ¿Sabes qué? Tú no eres mi amiga. Me acabas de demostrar que eres muy mala gente conmigo. Ah, entonces si no soy tu amiga, te largas de esta casa. Te largas. Porque tú lo que eres es una mosquita muerta. Pues me canso, canso, reina. Me largo, fíjate. Esta fiesta es una porquería. Una porquería, ¿oíste? ¿Pero qué pasó con Lucía? ¿Lucía? Nada, nada. No pasó nada. No pasó nada. Es una altanera, eso es lo que pasa. Se cree la mejor mujer del mundo y es una muerta de hambre. Exactamente, aquí no ha pasado nada. Así que, ¡música a bailar! Tengo que convencer a Natacha de que se divorcie de Ernesto. Lo necesito solo y libre. Libre para mí. Hola, Greta. ¿Te levanté? No, para nada. Ya sabes que siempre me acuesto de madrugada leyendo. ¡Pasa! ¿Quieres un trago? Sí, gracias. Hacía dos años que no venías aquí a mi apartamento. Solamente vine una vez con Natacha a una pequeña reunión que hiciste. Acabas de discutir con Natacha, ¿verdad? Mamá, te veo mal, te veo preocupado. Me cuesta aceptarlo. Pero soy tan celoso, tan inseguro. Yo he hundido mi matrimonio. No, 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 Ernesto. No todo es culpa tuya. Es lógico que sientas celos al ver a tu esposa trabajando en esa agencia, siempre rodeada de modelos bellos. Y siempre acompañada por Camila. Mira, Ida, tú eres amiga de él. ¿Camilo te ha confesado que le gusta a mi esposa? ¿Y ella? ¿Te ha dicho que Camilo le atrae como hombre? Mira, Ernesto. Yo prefiero no responder a eso. Pero como amiga tuya que soy, te voy a dar un consejo. Ya tu matrimonio no tiene salvación. Divórciate. Divórciate. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? La verdad es que soy bien mensa. No debí haber ido a esa fiesta. Mi mamita tenía razón en no dejarme ir. ¿Cuándo voy a aprender que no todo el mundo es buena gente? Mi nieta Lizette está muy triste. Hoy no la mandé al colegio. Quiero que dediques todo el día a jugar con ella y a distraerla. Sí, señora, como usted ordene. Ven conmigo. Ay, perdón, señora. ¿Pareces nerviosa, Balbina? No, 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 no estoy, no, estoy bien. Ten más cuidado, ¿quieres? Sí, señora. Ven. Natasha, ¿estás consciente que eres la única culpable de la infelicidad de tu propia hija? Cristal. Ernesto es un gran hombre, con sus defectos, pero un gran hombre al fin del cabo. Vuelve con él, hermana. Vende la publicidad y salva tu matrimonio. Vete con tu hija y con tu marido a vivir a otro país. Ustedes solos así van a poder ser felices. Hazme caso. No dejes perder a un hombre tan bueno como Ernesto. ¿Por qué está triste mi nena? No quiero que estés triste nunca, princesita. Mientras tú y mi papito no estén juntos otra vez, yo siempre voy a estar triste. Mamita, ¿por qué no quieres que él vuelva a la casa? Algunas veces las personas mayores no pueden vivir juntas, mi amor. Ayer ustedes estaban peleando. Lisette, mira, ella es Lucía y va a pasar todo el día contigo jugando y contándote cuentos. Así no te vas a sentir sola ni triste. Por favor, Lucía, sé muy paciente con mi hija. No se preocupe, señora, ¡ay, me encantan los niños! Volveré a la hora del almuerzo para comer juntas, mi amor, ¿sí? Ahora que regrese, te voy a traer un lindo regalo. Sí. Sí. Hola. Oye, ¿tienes muchísimos muñecos, eh? Sí. Este está padrísimo. ¿Quieres jugar conmigo? ¿Sabes? Yo nunca he tenido ni este, ni este, ni ese, ni ese. Yo tengo muchos muñecos, pero no tengo a mi papito. Acaba de llegar, Leonel, hermanita. Piensa pasarse todo el día en la piscina. ¿Por qué no te cambias y te nos unes? ¿Por qué yo no quiero ver a ese tipo? Mejor aprende a tolerarlo. Muy pronto va a ser tu esposo. No es justo. No es justo lo que me hace la abuela, Cristal. Yo a Leonel no lo quiero ni nunca lo voy a querer. Yo no me quiero casar con un hombre por el que nunca voy a sentir nada, Cristal. Yo quería unir mi vida a un hombre al que yo quisiera por siempre. Que le pudiera entregar mi alma, mi corazón. Estás pasada de cursi, Mariela. Parece mentira que siendo tan joven hables así. ¿Dónde estará ese muchacho que me salvó aquella noche? ¿Dónde estará? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién sería esa muchacha? ¿Dónde estará? 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57... ¡Ay! ¡Perdí! No es cierto. Pero yo hice más que tú, Vale, vas. Bueno, vamos a seguir saltando. No, espérate. ¿Qué hora sí? 10 minutitos de descanso, ¿sí? Ay, no, Lucía, no seas aburrida, vente. Dos minutos. Vamos a seguir jugando. Nada más dos minutos. No, ya, vente para acá. Bueno, dos minutos, Lucía. Oye, eres a todo dar, Lucía. ¿Vas a hacerme amiga? Clarín, córner, deja. Vale, chócala. A ver, voy yo. Vale. Espérate. Nos quedamos, yo hice 50 y... Bueno, 60. 50 y... Vamos, vamos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Por qué te falló el amor? Qué malagradecido eres, Raúl. Te mandé a invitar anoche a mi fiesta. ¿No fuiste? Sí, discúlpame, Rubí, pero es que, pues, me tengo que acostar temprano. Me tengo que levantar todos los días a las seis de la mañana. Pero qué esclavitud. No importa. Una de estas noches te voy a invitar a bailar a una discoteca que está súper de moda. Y que conste, yo nunca invito a ningún hombre. Siempre son ellos los que me invitan a mí. Pero contigo, contigo es distinto. ¿Y por qué es distinto? Porque me gustas. Porque eres diferente a los demás. Porque me gusta ese aire de muchachito inocente. Sin malicia. Mira, quiero comprar esta maceta. Voy, se la pago a tu tío. Y tú me la llevas a la casa. Te espero, baby. Pero qué perfume tan fuerte lleva Rubí. No puede negar la cruz de su parroquia. ¿Qué te estaba diciendo a esa? Nada. Me quería invitar a bailar a una discoteca de moda. Raúl, ni te atrevas. Tú, con esa, ni a la esquina. Buenos días, Lucía. Hola, buenos días, Vicente. ¿Vas a desayunar? No, no, no. Es para la niña Lisette. Oye, ¿ya sabes el día que te van a dar libre? No. La señora Enriqueta no me ha dicho nada de eso. ¿Y tú aceptarías salir conmigo el día que te den libre? Híjole, no creo, ¿eh? La verdad es que te he visto bien poquitas veces y yo no salgo con desconocidos. No, pero es que yo no soy ningún desconocido. Yo soy el hijo de Balbina. Yo sé que tú le tienes mucho cariño y ella te ha tomado mucho cariño a ti. Sí, la neta sí. Balbina se ha aportado conmigo a todo dar. Bueno. Pero no te vayas. Es que me encargaron de cuidar a la niña Lisette. Está bien la chicopalada. Bueno, está bien. Está bien. Ojalá y podamos hablar más la próxima vez. Quiero que sepas que me siento muy bien contigo. Bueno. Lo siento, Leonel. La idiota de mi hermanita no quiere venir a nadar contigo. Y yo tengo que salir. ¿Y me vas a dejar solito? Tengo que salir. ¿Y para dónde vas? La curiosidad mató al gato. Suerte. ¿Quién será, cara? A ver. Hola. Pásale. Hola. Buenos días. Buenos días. Acabo de cruzarme con una de las nietas de doña Enriqueta. ¿De veras? ¿Yo no la vi? ¿Y qué? ¿Viene a ver a la señora? Sí, claro, claro. Vengo a chequearla. A ver cómo sigue. Pues yo creo que la señora no está, ¿eh? Me gusta Raúl, tía Simona. Me gusta mucho. Raúl. El del vivero. Pero... Pero, sobrina, ¿qué le ves? Si ese hombre es... ...significante. Tiene un no sé qué... ...que me encanta. En el edificio se rumorea que también le gusta Lucía. Pues me tiene sin cuidado a quien le guste ese estúpido, ¿no? Y si ella quiere conquistar a Raúl, pues se fastidió. Porque primero lo conquisto yo. Pasa. Tengo muchas ganas de ti. Ángel rebelde Tu tierra y tu cielo Ángel rebelde Tu tierra y tu cielo Eres la ternura Y yo soy El consuelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!